Bueno, este tema se llama prisión. Aquí ya va en el teclado. Ahora va a tocar teclado. Era una prisión llamada escuela, donde nos dicen enseñar. Nos humillan y nos esclavizan en ella, nos atrofia la creatividad. Por lo visto yo tendré que pasar el resto de mis días en la prisión. Solo puedo asumirlo y soportarlo con toda resignación. Después seremos trasladados a otra prisión llamada universidad. Descansados de sabiduría, su ideología nos impondrá. Por lo visto yo tendré que pasar el resto de mis días en la prisión. Solo puedo asumirlo y soportarlo con toda resignación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!